¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos de vuelta en Minecraft con Trolly, Esparta y Timba. ¡Hola, compadretes! ¿Cómo estáis? ¿Estáis con hambre? No he comido todavía, tengo hambre. Pues felicidades porque hoy vas a poder hacer tu propia comida porque tenemos un reto de la base versus base que va de restaurantes. Vamos a tener que construir el McDonald's y el Burger King. Anda, comí, es rico. Y lo mejor es que cada restaurante tiene sus ingredientes secretos y vamos a tener, cuando acabemos el restaurante, vamos a tener que robar los ingredientes del restaurante contrario y traerlos a nuestra base. Y gana el primero que consiga robar todos los ingredientes de la base contraria. Vamos a hacer equipitos aleatorios. A mí me gustaría ir al McDonald's porque soy más de McDonald's, la verdad. Pero bueno, a ver qué me toca. Primero, voy primero, voy primero. Dale, dale, primero. ¡Oh, McDonald's! ¡Me tocó McDonald's! ¡Hala, qué suerte! ¡Son de McDonald's! ¡Pon el tío de patata! ¡Mátalo a Kentucky! ¡Mátalo a Kentucky! ¡No, no, eso era el Burger King! ¿Qué haces el Kentucky? ¡Ah, yo creo que era Kentucky! Bueno, pues vamos a separarnos de los seis minutos cada uno para construir su base en creativo. Podéis ser todo lo original que queráis, ¿vale? Y después toca tratar de robarnos los ingredientes. Pues ok, ¿estáis preparados, chicos, del burger? ¡Sí, muy, muy preparados! ¡Pues venga que gane el mejor restaurante! ¡Tenemos seis minutos desde ya! ¡Vamos, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! Vamos a apetar con el suelo, ¿no? Que es lo más básico. ¡Es paeta! ¡Cámbial, cámbial! ¡Sí, sí! ¡Tenemos uno! ¡Eh, pero tú qué haces aquí, Trolly! ¡Que te has confundido de restaurante! ¡Eh! ¡No, fuera! ¡No quiero ir con Timba! ¡No! ¡No, no, no! ¡Te ha tocado el burger! ¡Te ha tocado el burger! ¡Tienes que ser rey del Burger King! ¡Fuera! 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 Vamos, de rey a payaso, tú decides. ¡Hala, payaso te llamamos, ¿sabes? ¿Por qué me llamas payaso? ¿No te llamas payaso? Es que nuestro restaurante de todo es un payaso. ¡No! ¡Quiero ser payaso! ¿Seguro? ¡Es más payaso Timba! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Timba, en realidad, debería ser del McDonald's, ¿eh? ¡Vale, a ver! ¡Vamos, qué más paredes! El McDonald's tiene paredes de color rojo, ¿no? ¡Rofiña! ¡Obios! ¡Sí! Además, le vas a hacer aquí como un... Así de estiloso, lo vas a hacer muy moderno, restaurarte moderno. ¡Perro! ¿Tú puedes montar tu propia cadena de restaurantes? Sí, claro que sí. ¿Quién dice que no la tenga ya? Vamos a hacer aquí una M de McDonald's. Claro. ¿Sabes cómo se puede llamar? ¿Cómo se llamaría? El McDonald's. El McDonald's. ¿Y quién te dice, Trolly, que no tenga yo un McDonald's ya? ¿Lo estoy montando ahora mismo? Mira, una M. No, es un McDonald's, no un McDonald's. Bueno, bueno, bueno. Mira, voy a hacer otra M por aquí, para que quede claro cómo es esto. Sí, 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 sí. La M es de Mike Crack, ¿eh? No es de McDonald's. Oye, ¿tú sabes que si un día me empieza a ir un poquillo peor en YouTube, me abriré un McDonald's? Y trabajaré, seré, seré. ¿Sabes? Tendré mi propio McDonald's. ¿Y contratarás a timba de payaso? Sí, claro. ¡El Pachacho! ¡El Pachacho! Anda, que no mola, tío. Mira cómo mola cómo se está quedando. Le he puesto puertas, ¿eh? Oye, la verdad es que está quedando muy bien, tú. Es el mejor mejor del mundo. Hay que ponerle cocina, ¿eh? Porque los restaurantes necesitan una cocina. ¡Oye! ¡Me caches en los Silverfinch! Es de esperar, es de esperar. Eres el mejor, Mike. Es que encima están en medio, tío. ¿Pero por qué te llaman? ¿Cómo que se están comiendo el restaurante los Silverfinch? ¿Qué haces? ¿Nos ha gustado tanto nuestra... Sí, se están comiendo. ¿Qué haces? ¡Que la he liado con los Silverfinch! ¡Me lo pinches Silverfinch! Sí, sí, matadlos. Tenemos una plaga de ratas en el McDonald's. Nuestro McDonald's está muy bien iluminado. Tanto es así que no tiene techo. ¿Sabes? Para que la luz natural es muy buena. Es ecológico el restaurante. Para que los Silverfinch puedan vivir bien aquí. A mí me ha puesto el techo y no veo nada. A ver, voy a hacer rápidamente una cocina, ¿eh? Aquí, metamos una cocina urgente. Vaya caca de restaurante que tienen ellos, ¿sabes? ¿Te dice? Nuestro restaurante es el mejor. Tiene hornos en el techo. ¡Hombre! ¡Ya lo sé! De verdad, además, ¿eh? Vale, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Que nos quedan dos minutos, Esparta. ¡No es falta! Hay que poner más muebles y cosas. ¿Dos minutos? ¡Dos minutos! ¡Ya menos, ya menos! Ah, ya sé lo que puedes hacer. Voy a poner un mostrador aquí para que la gente pueda elegir las hamburguesas que quiera. Voy a poner aquí todas las hamburguesas que tenemos en el menú de McDonald's. A ver, ponlas, ponlas todas. ¿Cuántas hay? Aquí, las bebidas, las patatas, ¿no? Una Big Mac. La Big King también, porque aunque sea del Burger King también la tenemos. Y así, refresco. Esto aquí también. El McGrath también. ¡Oh! Nuestro McDonald's es tan bueno que tiene productos del Burger King. ¡Qué guayos, ¿no? ¿En serio? Sí, que es muy rosales de cebolla. Nos hemos robado la receta. Eso nos queda el logotipo. 100% real, no fake, ¿eh? Hasta tenemos el logotipo del Wednesday en el McDonald's. Es de la competencia. ¡Madre mía! El McGrath Premium también. Ahí está. ¡Qué bien! Un horno, un horno. Por si alguno quiere un horno. Pues un horno. ¡No, pon la Coca-Cola, pon la Coca-Cola! Aquí va Coca-Cola. Ahí la tenemos. Vale. ¡Cuatro segundos, chicos! ¡Cuatro segundos! ¡Ostras, ha quedado bien, ¿eh? Me sobran cinco. ¡Uh, tiempo! ¿Cómo se ha quedado restaurado? ¡Oh! Queda perfecto. Pero si no parece un Burger King. Nunca he visto un Burger King con esa forma. Yo tampoco. ¿Cómo que no? Está perfecto. Mira cuánto dinero tienen en el techo. A ver, a ver. Mira ya, guarro. Está chulo, está chulo. Esto es porque sobra el dinero, ¿no? Y lo pones en el techo. Hombre, ¿cómo se nota que sobra el dinero? Para atraer a las burracas. Oye, a ver. La verdad es que está muy bien hecho, pero no te veis cocina. No se pone aquí. ¡Mírala, mírala! Sí, sí, de verdad, de verdad. Pero está preparado para muy poca gente. Esto es para que te rellenes la Coca-Cola. Es verdad, de recarga gratis porque el Burger King recarga gratis. Mira nuestro restaurante, qué bonito es el McDonald's. Y lo mejor de todo es que sí parece un McDonald's, ¿sabes? ¡Ah, qué chulo! Empezateos aquí. ¿Qué bien he hecho? Esto es una trampa mortal. Una trampa invisible, ¿verdad? Una trampa mortal, sí. Vale, no os preocupéis que la trampa mortal, mira, la tapo, la tapo. Ya está, está tapada, está tapada la trampa mortal. Oye, te voy a... ¡Ah! ¿Qué me gusta? ¿Para qué queréis un McDonald's tan grande y una cocina tan gigante para ocho personas? No, porque aquí es de comida rápida. La gente llega, pide lo suyo y se va. No es para quedarse. ¿Quieres un McFlurry, Timba? Toma, toma un McFlurry. Quiero un McFlurry. ¡Ahí está! ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico de McFlurry! ¡Oh! ¡Me voy! Os explicamos la siguiente fase, chicos. Lo que vamos a hacer ahora es un captura a la bandera. Vamos a equiparnos con el kit que tenemos de PvP, que está aquí. Cada uno tiene debajo de su señal de restaurante. Y vamos a tener que hacer un captura a la bandera con los ingredientes secretos de cada restaurante. ¿Ok? Ok. Gana el primer restaurante que logre robar todos los ingredientes secretos al otro. ¿Vale? Entonces tenemos tres cada uno. Nosotros tenemos tres patatas y vosotros tenéis tres hamburguesas. Mira, Mai, nosotros vamos ganando. Ya le hemos robado una. ¿Por qué? Mira. ¿Eh? No, pero esto no cuenta. Esto no cuenta. Son los ingredientes que tiene ahí. ¿Vale? ¿Estáis todos en vuestros restaurantes? ¡Sí! Ok. Pues toca la fase de capturar los ingredientes secretos del otro restaurante. Los muros que tienen. Tres, dos, uno, ya. ¡Guau! ¡Vas a demostrarle quién es el mejor restaurante! ¡Taba! ¿Me habéis dado un arco que no tira fuerte? ¿Eh? ¿Cómo que no tira fuerte? Si comieras hamburguesa del McDonald's a lo mejor sabrías tensar el arco, ¿sabes? Pero no tienes fuerza. Tendrías una fuerza surhumana. ¡Vuestras hamburguesas! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a por él, a por él, a por él! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, dale un ratón! ¡Un ratón, un ratón! Oye, Trollino se ha escondido, ¿eh? No sé dónde está. ¡Mierda, que me lo gotón! ¡No lo goto! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Al burger King, al burger King! ¡Eh, que no está aquí dentro! ¡Vale, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo una hamburguesa! ¡Tengo una hamburguesa! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Eh, que está aquí Trollino! ¡No, no, no, no! ¡Qué Trollino está aquí para mí! ¡No, no, no, no! ¡Mátalo, no! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ah, sí, Kip Inventory! ¡Trollino, Trollino! ¡La he dejado, la he dejado! ¡Corre, Trollino! ¡Trollino tiene nuestras patatas! ¡No, dale! ¡¿Cómo es esto?! ¡No! ¡Cuara, fuera, fuera! ¡Hala, hola! ¡Hala, hola! ¿Tú te has llevado unas patatas también, Esparta? ¡No, yo no me las he llevado! ¡Me me ha pegado el Timba! ¡Te has pegado! A ver, te has que colarnos, te has que colarnos y conseguir... ¡Eh, cuidado, que no te mate, no te mate! ¡Viene Trollino, Mátalo, Mátalo! ¡Eh, con Timba, Timba! ¡No, no, no, no! ¡No la he liado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Se ha olvidado de que estaba la trampa! ¡Qué parada! ¡Pero, mira, qué! ¡No te preocupes, Kip Inventory! ¡No se puede pasar! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo soy cliente, soy cliente, soy cliente, soy cliente! Mira, mira, no soy del McDonald's, no soy del McDonald's ¡Ah, vale, vale! ¡Gracias si quieres! ¿Qué quieres? Pues quiero... Esparta, tú defiendes, ¡Tú defiendes, Esparta! ¡Quieres un... ¡Quiero, quiero... ¡Una hamburguesada del Burger King! ¡Y la quiero robar para el McDonald's! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Bueno, da igual, ya la he robado, hay Kip Inventory ¡Eh, qué parada! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No cae en mi propia trampa! ¡No cae en mi propia trampa! ¡Eh! ¡Que viene aquí! ¡Que viene aquí! ¡No les deje salir! ¡No les deje salir con nuestro ingrediente secreto! ¡Ya! ¡Mátalo, mátalo! ¡Rolli no! ¡Lo pongo! ¡Que se puede salir por detrás, que hemos puesto ventana! ¡No hemos tapado por detrás! ¡No hemos tapado por detrás! ¡Hala! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Tenemos dos patatas! ¡Tenemos dos patatas! ¡Tenemos dos patatas! ¡Tenemos empate, ¿no? ¡No! ¡Nosotros tenemos dos hamburguesas! ¡Hemos quitado el Keep Inventory, eh! ¡Esta vez es la definitiva! ¡Si te matan y tienes la bandera, la recupera el equipo enemigo! ¡Así que va a ser más difícil! ¡Uh! ¡Qué difícil! ¡Vamos, vamos, Esparta! ¡Avanza, avanza! ¡Vamos a enseñar a estos camperos del Burger King quienes mandan! ¡Eh! ¡Exacto! ¡Me cuelo, me cuelo, me cuelo, me cuelo, me cuelo! ¡No, no, no! ¡Que se cuela, que se cuela, que se cuela! ¡He dejado la espada en la vitrina! ¡Ah! ¡Vale, la tengo! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaaaaaah! ¡Esparta! ¡Que me maten! ¡Que me maten! ¡No se puede! ¡Hay que salir, hay que salir, hay que salir! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡No! ¡Sola se puede muriendo! ¡Hemos perdido todas las cosas! ¡Vale, vale! ¡Todas las cosas! ¡Oye! ¡La hamburguesa la tenéis que devolver a la vitrina, eh! ¡No vale que es la queáis encima! ¡A por ellos, eh! ¡A por ellos! ¡Tenemos que hacer la épica, Esparta, sin espada, sin espada! ¡Infiltración! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Y eso! ¡Aaah! ¡Esparta, te has caído con el logotipo del Burger King! ¡Sí! ¡Me cago en ti, Esparta! ¡Ha caído! ¡Se ha quemado la receta secreta! ¡Uuu! ¡Una cebolla! ¡Eh, damelas, damelas! ¡Eso cuenta con un ingrediente secreto! ¡Son del Burger King! ¡Tengo la receta secreta! ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ganamos! ¡Uy, que consta que no vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No les deje robarnos las patatas! ¡No! 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 ¡No te entiendes! ¡Que no me acordaba! ¡Exacto! ¡No te entiendes! ¡Ah! 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 hamburguesa, la hamburguesa no está. Que vamos a tener todo. Tengo los salos de cebolla, si, si. Vamos, vamos, vamos. Ahora, ahora vamos. De hecho, los salos de cebolla nos los ha traído otro lino, es muy buena gente. Eh, que mira, mira para arriba, Mike. Hola. Ya da igual, hemos ganado, tenemos todos los ingredientes. Eso. ¿Cómo que habéis ganado? Sí, hemos conseguido todos los ingredientes. Ahora sí me ha venido. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Con creativo no, con TP. Qué guarros. Sí, es lo que hay, soy Pikachu Mike. ¡Pues bueno, chicos! Espero que os haya encantado este nuevo vídeo y este nuevo minijuego de base versus base. Y bueno, os dejamos una encuestita arriba a la derecha también para que nos digáis qué restaurante os ha gustado más y os ha parecido más original. El del Burger King o el del McDonald's. Así que con eso, lo dejamos por aquí. Like favoritos. Bla, bla. A mí me gusta más la lava. Oye, ya me copia la despedida y todo. No, te dejo que lo hagas tú. Guau, 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 guau. Ahora sí.